Breves del espectáculo, Belinda reveló que hay algo que nunca supera, así lo comento. Hola, les comento que Belinda se ha convertido en una de las favoritas de los últimos tiempos, aparte de su talento, en parte gracias a su novio con el excelente de la música regional mexicana Cristian Nodal, quien en mayo de este año le pidió matrimonio en un lujoso restaurante de Barcelona. Desde entonces se les ha visto muy felices. Recientemente la cantante presentó una colección de prendas en colaboración con una reconocida marca de ropa, motivo por la que Belinda se mostró muy feliz al lado de su futuro esposo. Sin embargo, hace unas horas la actriz dio a conocer que está triste y que no ha superado una situación dolorosa que vivió hace unos meses. Durante una entrevista para el programa Hoy, la intérprete de Ángel abrió su corazón para mencionar que no ha superado la muerte de su abuelita Juana Moreno. En febrero del 2022 cumple un año de la muerte de la abuelita de Belinda, pero la cantante, por más que el tiempo pase, no logra llenar el hueco de esta ausencia. La pérdida de su abuela ha sido de los momentos más duros de 2021. Así lo comentó. He pasado momentos muy difíciles, la pérdida de mi abuelita que fue para mí la persona más importante que me ha marcado y es como si te arranca un pedazo de ti. Algo que nunca superas, pasan los días, pasan los meses y sigo sintiendo ese vacío, dijo Belinda. Pese a estar en un buen momento laboral gracias a su participación en la serie de Netflix titulada Bienvenidos a Edén, la actriz explicó que los últimos meses han sido difíciles pues su mamá se contagió de COVID-19 en agosto. Así lo dijo. Ha sido un año muy complicado. Sí tengo cosas muy positivas y muy bonitas, pero también la pasamos muy mal. Mi familia tuvo COVID, aclaró la cantante. Pero no solo Belinda parece estar extrañando mucho la presencia de su abuela, sino también el resto de la familia. En una ocasión, la madre de Belinda también dedicó un sentido mensaje a la fallecida. A lo que escribió, aún no me acostumbró a vivir sin ti, echo tanto de menos contarte mis cosas. Se hace muy difícil estar en Madrid y saber que no voy a verte ya. Es difícil olvidar tu mirada tan profunda y amorosa. Sé que nadie volverá a mirarme como tú. Sabes mamá, no podré olvidarte nunca porque estoy hecha de pedacitos de ti. Expresó Belinda Schull en Instagram. Y bien, ¿qué opinas sobre el dolor que todavía siente Belinda y su mamá por la partida de su abuela? Escribe tu opinión en los comentarios y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos afectuosos saludos a Edith Mesa Beatriz, Margarita Rodríguez Gutiérrez, María del Rosario, Maite Vargas, Dulce Centeno y Leticia Moreno. Soy Lía, hasta el próximo video.